Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen inicio de fin de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este viernes. Hasta el 30 de abril de este año se han reportado en Guanajuato 3.000 personas desaparecidas. Si se suman los datos de la Fiscalía General del Estado y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Para el académico de la Unidad Iberoamericana e integrante de la plataforma Por la Paz, Fabricio Lorusso, se ha visualizado una problemática de casos sistemáticos de desaparición que se acerca a las 3.000 personas en la entidad. Esto luego de la visita del Comité de la ONU contra la desaparición forzada en México. En el país se calculan más de 50.000 cuerpos sin identificar de personas desaparecidas. En Guanajuato hay 1.727 cadáveres que no han sido reclamados ni identificados y hay 825 cuerpos no identificados en fosas comunes y 21 en proceso de identificación. Además de 871 cuerpos que están depositados en el Panteón Forense en Guanajuato capital. Esto según datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado. La deuda del Club León con el sistema de agua potable y alcantarillado de León, mejor conocida como Zapal, se acumuló por nueve años porque no había certeza de quiénes eran los dueños. Así lo justificó Antonio Morín Villalpando, presidente del Consejo Directivo de Zapal, quien agregó que ya han tenido pláticas con la directiva del equipo para liquidar el tema. Morín Villalpando comentó que el cobro se fue alargando y hoy ya hay definido un propietario, que son los Martínez, y con ello hay quien cuestiona por qué el Club León no afrontó la situación. La suspensión de la directora Alma Delia Vargas y la maestra de grupo mientras se desarrolla la investigación es una de las acciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato para responder a lo que se calificó como una violencia escolar, que inicialmente fue mencionado como un presunto abuso sexual de un menor de seis años de edad. A través de un comunicado se difundió que se activó un protocolo de actuación conforme a ley para una convivencia libre en el entorno escolar para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Ayer por la tarde, personal de la Delegación 6 de la Secretaría de Educación de Guanajuato, a cargo de Nicolás Gutiérrez Ortega, guardó silencio sobre el presunto abuso sexual cometido contra un menor de seis años dentro de la Escuela José María Martínez Ortega, en Irapuato. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les preparaba Nia Jaramillo. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina